Compañamos con las nuevas damas y caballeros El primer maile Contenzamos Ronald y Michelle En ese día tan especial Es grave Que el amor de Dios La bendición de sus padres Siempre guíe este feliz patrimonio Y que la voz en cambio Ingresa por favor El hombre que es preestablecido Cambiéndolo Ingresen por favor los padrinos Señor Ron Coraz Señora Patricia Cristóbal Felicidades Felicidades Ya nos entra la cámara por favor Señor Ron Coraz Corazón de recuerdo Muy bien El hombre que es preestable Y se van alistando Los señores Los señores Valentín Quedimos cambio A ver dónde está la familia A ver dónde están los primos Tíos 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 ¿Qué pasó? A ver acérquense ¿Dónde están los caballeros? A ver a ver A ver que pase Pase por favor Muy bien Vamos ahí Cambio Cambio Para el que pueda bailar con la novia Corazón de recuerdo Corazón de recuerdo Y muy bien Cambio 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 Y esto se va criticando Se va acabando Ok A ver La última parejita Para terminar Ese tradicional Danurio Azul Ok Y ahora sí Ronald Michel Júntense por favor Realmente Para terminar Ese tradicional Danurio Azul Y ahí está En el juego de su amor El pequeño Ahí está Acerca de Michel Y ahí está Vengan los aplausos Damas y caballeros Señoras y señores Nosos aplausos Son para los recién casados Y en ese baile De Tobias Azul Muy bien Ahora sí Y a las A las A las Pes Oye Como le gusta el plátano A las chicas Oye Le gusta el plátano Le gusta el plátano Le gusta el plátano Muy bien A ver Y ahora sí La vueltita Buenasita La vueltita Michel Así Así Qué rico Y ahora sí Michel A la una Chicas Ahora sí Los brazos arriba A las dos Y a las tres Felicidades Ahí está Los brazos arriba ¿Dónde está Chips? Los brazos arriba Las maquillas Y el brazo Bailando Arrilla A la una A las dos Arrilla A las dos Y ahora Tres Eso Que viva Rola Ajá Y los brazos arriba Las manos arriba Los mejores amigos De Rola En las buenas Y en las malas Solteros Bailando Solteros Una desamosa Rola Y ese pasito Vamos ahí Dale Dale Ah Eso Y la vuelta Valores Muevecita Muevecita Ajá Pero sí Colquemos Y lanzamos Nos juntamos Un poquito Los brazos arriba Muchachos A la una A las dos Y a las tres Una prueba Una prueba Acá Baila 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 Eso Vamos Rola A la una A las dos Y a las tres 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 Ahí 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 Bien Felicidades Felicidades Un abrazo Felicidades 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 Los brazos De Ronald Y Michelle Mañana Mañana Y buen año Y en el Tenemos Júper De Volta Esa Certeza Quien sabe Gracias